1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 Este es un pequeño inciso para que sepáis que si sabéis un poquito de japonés os va a ayudar mucho a la hora de viajar El inglés es fundamental, pero hay sitios como Japón que no lo controlan y si tú sabes un poquito de japonés te abre muchas puertas Ellos se vuelcan mucho más en ayudarte Durante estos 8 meses que he estado preparando el viaje me he puesto las pilas y he estado estudiando japonés Hay muchas app, yo empezaría con juegos muy simples casi de niños y también iré aprendiendo lo que son las letras tanto hiragana como katakana El hiragana y el katakana son 6 niveles muy básicos pero es casi un juego de niños Yo ya os digo, me quedo con el monday y el menrys Seguramente cuando lleguéis a Japón esas 4 palabritas que habéis aprendido a decir os va a venir muy bien Dulce, salado, caro, barato aparte de buenos días, buenas noches, buenas tardes encantado de haber reconocido es usted muy amable y todas esas palabras que siempre vienen bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video